¿Tiene información en el respecto? Sí, como no. Ella va a conversar con Miriam Ferrer, la entrenadora principal por atletismo de los discapacitados. Esta ha tenido que ver con Don Edis, Don Edis Castillo, que es la última medallista en los Juegos Paralímpicos. Bueno, escuchemos entonces a Silvia Yohol, aquí, en un 3-20. Del 29 de agosto al 9 de septiembre tendrá un lugar en los 14 Juegos Paralímpicos Londres 2-0, donde Cuba participará con 24 horas por día y un día. En esta ocasión serán 11 en atletismo, 7 en el judo, 2 en natación, 2 en pesas, 1 en tiro deportivo y 1 en ciclismo. Las mayores esperanzas entre otros son con los recordistas mundiales, Yohol, Edis Castillo, Leonardo Díaz y Omar Abrán. Aunque son muchas las tres partidas, con el saltador Luis Felipe Gutiérrez. De cómo marcha la preparación de los deportistas, conversamos con Miriam Ferrer, la integradora de los atletas, que tiene una gran experiencia en estos turnos. Bueno, el equipo que va a participar en la salida del hombro, está conformado a los atletas. Yo que la desplazamiento... No se va a participar en la salida del hombro, está conformado a los atletas. Venga, venga de mí. Venga, me da. De cualquier hombre, me derrope de ti. Venga, me da. Venga, me da. Me da como a ti. Venga, me da. 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 con igual propósito con igual propósito y las organizaciones de más revitalizar sus estructuras con el periodo de trabajo tenemos el poder en primer lugar el día del año sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estamos todos en esta decisiva batalla por preservar nuestro derecho a la independencia y a una vida digna. Contamos con la solidaridad de muchas mujeres y hombres de vergüenza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy podemos afirmar que no fue en vano el sacrificio de los mártires del 26 de julio y de cuantos cayeron antes o después en defensa de la justicia y la libertad. ¡Suscríbete al canal!